Algunos tienen el hábito de hacer mal uso de las vías o espacios públicos, por ejemplo, muchas personas parquean sus vehículos en sitios prohibidos, generando inconvenientes en la movilidad. Nosotros hemos estado recibiendo como una serie de requerimientos por parte de los ciudadanos referentes a lavado de vehículos en vía pública, reparación de vehículos en aceras y en vía pública. Es muy importante que las personas sepan que la acera es vía pública y es destinada al tránsito peatonal. Además de eso, el estacionamiento continuo en las vías públicas y continuo hablo de día y de noche. Vehículos que están amaneciendo en vía pública, entonces esta práctica está prohibida por la norma. Otros, por el contrario, realizan labores de construcción y otras actividades que deberían hacerse dentro de los domicilios o recintos cerrados, hecho que también puede acarrearle sanciones. ¿Qué nos ha pasado también mucho? Gente que está preparando mezclas en vía pública, eso tampoco es permitido. ¿Por qué? Porque si es una vía recién paimentada puede afectar el acabado, afectar la garantía. Si es una vía muy vieja, pues también de cierta manera no tienen la precaución de realizar la correcta limpieza y eso va deteriorando la vía. En muchas ocasiones, la preferencia en las vías y los andenes las tienen algunos vehículos y elementos exteriores antes que las personas. Entonces la administración municipal, pues cabeza de la Secretaría de Tránsito va a iniciar como todas las labores sancionatorias que indica la ley 769 que es el Código Nacional de Tránsito. Las infracciones que se cometen al realizar este tipo de acciones son tipo C y tipo D, que son infracciones que oscilan entre 390 mil pesos y 782 mil pesos. Seguramente las disposiciones de la Secretaría de Tránsito y de Planeación se harán efectivas en los próximos días. Como quien dice, después no digan que no se avisó.